Cuando el sol toque tu ventana y llego otro día a tu vida Cuando despiertes y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar y ahora no llegó? ¿Cómo vas a hablar cuando te falta mi voz? ¿Cómo vas a encontrarte a alguien que te haga el amor como yo? ¿Y quién te va a llevar los platos a la mesa? No me podrás sacar de tu cabeza, nadie te va a sacar de tu corazón De tristeza, por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor ¿Quién te brillará en la noche cuando sienta frío? ¿Cómo dormirá sabiendo que no estoy contigo? Si no estoy a tu lado, ¿quién te llena del vacío? Dime qué hará en tus labios cuando no tengas los míos Y siento que te va a matar la soledad Sin mí la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré Para tenerte Siento que te va a matar la soledad Sin mí la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme, quédeme como te quiero